Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huancabelica, Junín, La Libertad, Piura y San Martín tienen plazo hasta hoy, lunes 2 de mayo, para presentar sus propuestas y participar en el tercer concurso CEAR promovido por Agrorural. Además hay talleres virtuales y presenciales para aquellos que necesiten asesoría y acompañamiento. Y por todo lo alto regresó el tradicional...